Chachos, vamos a continuar. Vamos a ver ahora la clase de estructuras de datos. Vamos a ver varias estructuras de datos, no solamente una, pero sí vamos a hacer énfasis en la más conocida de todas, que son los arreglos o los arrays conocidos en muchos lenguajes de programación. Ahora, antes de que entremos a qué son los arrays, qué son los arreglos y demás, primero les voy a hablar de algo. Bueno, hemos dicho que tenemos los tipos de datos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un nombre, Juan, Pedro, Luis, ¿qué tipo de datos sería? String, listo, ahí ya está claro. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, una variable que sea, digamos, amigos? Entonces, tengo amigos y aquí quiero guardar un listado de mis amigos, digamos que tengo tres amigos. Entonces, imagínemnos un grupo de WhatsApp donde quiero agregar, quiero crear mi grupo de chat. Entonces, ¿a quiénes voy a agregar este grupo? Entonces, tengo amigos, pero no solamente entonces tengo un amigo. Entonces, tengo, digamos, a Juan. Esta sería la asignación normal de un string. ¿Cómo hago yo para asignar al listado de amigos a más de uno? Entonces, lo que vamos a hacer es agruparlos de esta manera. Vamos a escribir un corchete y separado por comas voy a ir agregando a otro más. Pedro Y Luis Así de sencillo. Entonces, de esta manera yo estoy creando un listado de mis amigos y los estoy asignando a una variable. Entonces, la variable amigos está almacenando un listado. Ahora, noten que cada uno de estos, cada uno, hasta la separación de la coma, tiene su apertura y su cierre de comillas. Eso significa que este es un string. Este es otro string. Y este, obviamente, otro. ¿Ok? Entonces, cada uno de estos separados por comas son totalmente independientes. Un dato en sí. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para separar en la memoria RAM espacio para esta cantidad de información? Nosotros tenemos la memoria RAM, dijimos que esto es un largo mapa de bits. Y acá en este caso, lo que yo voy a hacer es separar tres espacios, ¿verdad? Entonces, en un espacio voy a separar lo necesario para Juan, otro espacio lo necesario para Pedro y otro lo necesario para Luis. Obviamente, yo no sé cuántos, cuántos amigos voy a agregar a este listado. Tendría que ir separando dinámicamente un atributo de estos arrays que es que dinámicamente va separando espacio para almacenar en la memoria RAM. Ahora, esta posición, físicamente, hablando físicamente de la memoria RAM, acá esto tiene una dirección, una dirección en memoria. Y esta dirección en memoria se considera el puntero por el medio del cual Juan va a ser accedido desde el software, desde la aplicación. Ahora, acá hay Juan, acá hay Pedro y acá hay Luis. Hasta el punto, hasta el primer punto, para que yo pueda encontrar a Juan, en este caso, para que yo pueda encontrar a Juan, desde el primer punto, ¿cuántos cuadros yo tengo que recorrer para encontrar a Juan? Tengo tres cuadros. ¿Cuántos tengo que recorrer para encontrar a Juan? Ya estoy parado aquí. Estoy parado ya ahí. Si ya estoy parado ahí, cero, ¿no? Para Pedro, uno. Para Luis, dos. Entonces, recuerden que justo, bueno, alguien dijo ahí uno. Bueno, esa es la confusión un poco al principio. Es un poco tedioso de entender, pero imagínense esa distribución física en memoria. En memoria ya estoy parado aquí. Este punto ya me corresponde automáticamente. Cuando yo accedo al listado, amigos, en memoria, automáticamente estoy parado aquí. Entonces, ya no tengo que recorrer nada. Cero. ¿Ok? Para ir a Pedro, uno. Y para ir a Luis, dos. ¿Qué tamaño tiene mi listado? ¿Cuántos elementos tiene mi listado? Tres. Entonces, mi listado tiene tres elementos. Entonces, no confundan posición en el listado con el tamaño del listado como tal. Entonces, esta es la primera parte conceptual de lo que son los listados o los arreglos en todo lenguaje de programación. En este caso, vamos a hacer código para profundizar todo esto en Python, pero esta es la base. ¿Ok? Los listados, entonces, empiezan en posición cero y después ya empiezan a correr, obviamente. Y el tamaño ya es cuántos elementos exactamente tiene. Muy bien. Vamos al código. Vamos a escribir exactamente lo mismo en código. Entonces, amigos. ¿Qué va a ser amigos? Uy, perdón. Ahora sí. Amigos. Va a ser un listado de tres strings. Entonces, tenemos a Juan, Pedro y Luis. ¿Ok? Entonces, de esa manera yo ya he listado a mis tres amigos. ¿Qué pasa si hago un print de amigos? Veamos. Ahí está. Entonces, se imprime el listado de mis amigos. Incluso en la consola, ya Python me los imprime con una sola comilla, ¿no? Con una comilla simple, que es la otra representación válida para los strings, ¿no? Muy bien. Entonces, ya de esa manera sabemos manejar listados. Así de fácil. Voy a imprimir, en vez de imprimir directamente amigos, voy a imprimir el tipo. ¿Qué tipo es la variable amigos? Miren. Es una lista. ¿Ok? Entonces, así de esta manera ustedes pueden representar listas. Y las listas también ustedes las pueden manipular, las pueden recorrer, almacenar, agregar elementos y demás. Por ejemplo, ¿qué pasa si estábamos diciendo que esto es una lista de un grupo de WhatsApp, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo hacemos para agregar un nuevo amigo? Entonces, vamos a hacer amigos, punto. Y miren que el editor de código, el ID, ya me quiere autocompletar, me ayuda mostrándome todos los métodos que yo podría utilizar. Entonces, en este caso voy a utilizar appends y voy a agregar a María un print amigos. Ahí está, ¿no? Entonces, a nuestro listado ya hemos hecho un append de María. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero imprimir solamente un elemento de mi listado de amigos? No quiero que me salga todo el listado. Solamente quiero uno. ¿Cómo puedo acceder? Accedo por la posición. Entonces, ya dijimos que la posición no empieza en uno. Entonces, si quiero acceder al primer elemento a Juan, tengo que acceder al cero. Entonces, hay mucho ojo. Voy a entonces hacer de esta manera. Voy a guardar en otra variable, por ejemplo, primer amigo. Y primer amigo va a ser del listado de amigos. Y miren que abro corchetes y dentro de los corchetes yo le voy a pasar la posición en la que se encuentra mi amigo al que quiero acceder. Entonces, en este caso, el cero. Muy bien. Entonces, voy a hacer un print de primer amigo. Muy bien. Ahí está. Juan. Perfecto. Lo mismo, si le cambio el uno, me sale p. ¿Qué pasa si yo quiero acceder al último elemento? Sería el tres, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si yo no sé cuántos elementos tienen? Digamos que empecé a agregar como loco a varios amigos. Yo no sé. Ok. Yo podría averiguar. Hay dos formas de hacerlo. Propias de Python, digamos, en este caso. Primero es saber el tamaño. Entonces, si yo sé que el tamaño es tres, ¿qué pasa si yo sé el tamaño que... Digamos que en este caso ya sabemos que el tamaño es cuatro, ¿verdad? Son Juan, Pedro, Luis, María. Entonces, son cuatro. ¿Qué pasa si yo ya sé el tamaño? Entonces, acá le digo cuatro. Le doy play y me da, obviamente, error porque estoy fuera de rango. ¿No? Entonces, el cuatro no existe. El tamaño de mi lista es cuatro, pero el cuatro no existe porque empieza en cero. Entonces, a este cuatro, ¿qué tendría que hacerle? Menos uno. ¿Verdad? Entonces, obviamente, cuatro menos uno, María. Pero lo que voy a hacer en este caso es hacer esto. Amigos, punto, len. Vamos a ver, creo que era así. Bueno, no estoy seguro de comer esto. ¿Qué? Sí. Bueno, mientras, Álvaro me ayuda. Otro secreto, el segundo método, en realidad, vamos a dejar el primero para ahora. Len, dice. Len, ¿verdad? Ah, no. Esto es el trick. Ok, entonces, amigos, miren que entre los corchetes yo le voy a pasar menos uno. Y vamos a imprimir otra vez, primer amigo. Miren, María. Entonces, cuando yo le paso menos uno, ya también me empieza a mostrar el último elemento. El menos uno siempre va a ser el último. Si menos uno es el último, ¿cuál será el penúltimo? Un, menos dos. Entonces, para acceder, simplemente pongo menos dos y ahí está. Luis. Cantidad de amigos, vamos a ver. Entonces, es len y a la función len le voy a pasar el array. Entonces, ¿cuál es mi array? Amigos. Entonces, voy a imprimir cantidad de amigos. Le doy play. Ahí está. Entonces, de esta manera obtengo el cuatro, que sería la cantidad de elementos que existen en mi arreglo. Ahora, ¿cómo accedo entonces al último elemento? Si ya tengo el cuatro. A cantidad de amigos, le resto uno, ¿verdad? Entonces, amigos. Y voy a imprimir la posición cantidad de amigos menos uno. ¿Verdad? Uy, esto. Ahí está. Cantidad de amigos menos uno. ¿Se entiende? Perfecto. Miren, ahí está, amarillo. Entonces, obviamente... A ver, repasemos. El listado de amigos empieza con tres elementos. Juan, Pedro y Luis. Amigos.appen lo que está haciendo en este caso es agregar un nuevo elemento al listado de amigos. María entra al listado y es el último elemento. ¿Cuántos amigos tengo? Cantidad de amigos va a ser len. Esta es una función propia de Python. Y yo le paso el arreglo, la variable que tiene el listado. Eso me devuelve un número. Entonces, ese número se va a almacenar en cantidad de amigos. Para yo imprimir el último, la última posición de mi arreglo, a la cantidad total de amigos que tengo, le resto uno. Bien. Entonces, de esa manera, nosotros ya tenemos este arreglo. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo, en vez de tener Juan, Pedro, Luis, que son en este caso String, también tengo 2019, digamos que es el año que estoy creando el grupo? Tengo un grupo, tengo un true, que según yo es un, si el grupo está activo o no. Ok. Entonces, le voy a poner activo true. Entonces, ¿qué pasa? Voy a imprimir, amigos. Y esto sigue funcionando. Resulta que Python, al ser de tipado dinámico, permite que en un arreglo se puedan mezclar diferentes tipos de datos. Y acá es donde tienen que tener cuidado. ¿Por qué? Porque eso, a la larga, puede ser un problema. Ustedes pueden estar mezclando información. En ciertos casos, obviamente, esto les va a facilitar también la vida en algunos momentos. Pero la mayoría de los lenguajes, obviamente los tipados, sin duda alguna, exigen que los datos almacenados en un arreglo sean todos del mismo tipo de datos. Entonces, tú no puedes hacer esta mezcla. Python, al ser una, como les decía, dinámico, permite hacer esto. Muy bien. Bueno, vamos a entonces dar por hecho que este es nuestro arreglo. Pero, ¿qué pasa? Resulta que esto es una lista. Habíamos dicho que esto es de tipo lista. No salió, ¿verdad? Cuando hemos impreso tipo, dijo clase lista. Cuando la clase es una lista, nosotros accedemos a cada uno de estos elementos por medio de su posición. En este caso, cero, uno, dos, tres. ¿Qué pasa si lo que nosotros tenemos en realidad sería diferentes tipos de amigos o mejores amigos según una circunstancia? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo voy a hacer un array de mejores amigos. Yo voy a decir que en el colegio tengo un mejor amigo que se llama Juan. En el trabajo tengo otro mejor amigo que se llama Lucas. En el barrio tengo otro mejor amigo que se llama Javier. No sé. Entonces, yo lo que voy a querer es almacenar esos dos datos en cada posición del arreglo. Entonces, para eso yo voy a abrir corchetes y lo puedo hacer en una sola línea, pero para mayor legibilidad le doy un enter y eso me abre, bueno, me da una nueva línea y lo vamos a hacer así. Mejores amigos, dijimos, en la universidad, por ejemplo, dos puntos es Juan, coma. En el barrio, mi mejor amigo es Lucas. Y en el trabajo, mi mejor amigo es Javier. Muy bien. Entonces, ahí tengo mejores amigos y los tres. Yo lo que voy a hacer ahora es, de una manera normal, imprimir mejores amigos. Le doy play y ahí está. Entonces, eso me imprime normal lo que acabo de crear. Hasta ahí no hay mucho misterio. Voy a hacer un type of. Perdón, un type. Entonces, le digo type. Mejores amigos. ¿Qué creen que me va a salir? No. No. Es un tipo de dato en particular, no solo de Python, pero bueno, en este caso de Python. Y es un diccionario. En este caso, un diccionario se refiere a que tenemos para cada posición, para cada elemento, tenemos un elemento que está definiendo y una definición. ¿Ok? Entonces, como el diccionario, ¿no? Que tú buscas una palabra y tienes su definición. Entonces, en este caso, universidad está definiendo a Juan. Barrio está definiendo a Lucas. Trabajo está definiendo a Javier. Pero, ¿qué pasa si yo hago mejores amigos y le digo que quiero la posición cero? Ahora me da error. Miren. Me dice que... Bueno. Ahí está. Me está mostrando el error. Traceback. Pero, el error en resumidas cuentas es que yo ya no estoy creando un listado en el cual el acceso sea por medio de la posición. Estoy determinando que este arreglo va a ser de acceso por medio del nombre que define a cada elemento. Entonces, si yo quiero saber cuál es el mejor amigo de mi barrio, yo acá pongo Barrio. Entonces, Play. Ah, bueno. El Type. Entonces, de los mejores amigos, yo quiero el elemento Barrio. Ahí está. Lucas. Entonces, ahora yo puedo acceder a cada uno de estos elementos por medio del elemento que lo está definiendo. ¿Ok? Bien. Entonces, ya tenemos dos tipos de estructuras de datos. Las listas normales, que son los arreglos, y también tenemos los diccionarios. En Python, también existe otro tipo de listado. Digamos que seguimos con los mejores amigos, pero tú dices que nunca en tu vida vas a cambiar de mejores amigos. Vas a tener tres mejores amigos. Entonces, digamos que son Ana, María, y Juan. Ok. Ok. Mejores amigos. Funciona normal. Ahora, voy a tratar de hacer un mejores amigos. Bueno, sería amigas. Vamos a poner por ahí. Mejores amigas.apen. Ya sabemos cómo agregar elementos a una lista. Entonces, voy a agregar a Marcela. Le doy play. Y miren que en la línea 4 me dio un error. ¿Y qué me dice este error? Me dice que la tupla no tiene el atributo appen. Entonces, en este caso, ya no es otra vez una lista normal. En este caso, estamos hablando de tuplas. ¿Qué son las tuplas? Otra vez, ahora voy a hacer un print de type. Mejores amigas. Le doy play. Miren, ahí está. Tupla. ¿Qué son las tuplas? Las tuplas son listas las cuales, desde su definición, no pueden cambiar sus valores. No les puedes quitar elementos, no les puedes añadir elementos, ni puedes modificar los elementos internos. Entonces, son como las constantes que habíamos aprendido anteriormente. Pero, en este caso, en forma de lista. Sí, sí se puede. Digamos de mejores amigas, vamos a acceder al 1. Ya, bueno, ya me dice que es un string. Entonces, si le quito el type. Ahí está, ahí. Sí se puede acceder. Obviamente, se puede leer. Muy bien. Esos son los tres tipos básicos de estructuras de datos en Python. Bien. Vamos a pasar, entonces, a hacer operaciones con estos tres tipos de datos. Muy bien. Entonces, vamos a empezar a hacer operaciones con este tipo de elementos. Lo que voy a hacer a continuación va a ser crear un arreglo. Por ejemplo, otra vez. Alumnos. Y alumnos vamos a tener a Juan. Y estos van a estar encapsulados en Pedro. Perdón. Y Beth. Las tuplas no pueden ser modificadas. Digamos, en este caso, estoy creando alumnos. Entonces, si después quiero agregar un nuevo alumno, si fuera una tupla, no puedo. O sea, si quiero eliminar un alumno de esa tupla, no puedo. Entonces, ya el listado es fijo. Funciona como listo. Pero, no, la tupla no se puede modificar los elementos. Ahí está. Y la lista, se le puede agregar, quitar, y demás. ¿No? Ah, ok. Bueno, no sé si... Sí. Miren, acá estoy haciendo uso de los corchetes. Entonces, con los corchetes es una lista. Si yo, en vez de usar corchetes, uso paréntesis. Es una tupla. Entonces, esa es la definición. Sí. Y para los diccionarios, las llaves. Y para... Bueno, en el caso de los diccionarios, necesito para cada uno de los elementos, dos valores. La palabra que lo define y la definición. Tendrías que hacer un recorrido de todos los elementos y comparar cuál valor tiene ese elemento. Por ejemplo, con Alexis vieron el for, ¿verdad? Entonces, tú puedes hacer un for de todos los elementos y decirle si el nombre es igual a María, muéstrame ese. En JavaScript no existe el concepto de tupla. En JavaScript no. Va a depender de tu caso de uso, pero tú puedes tener ciertos valores que sabes que no va a cambiar, por ejemplo, Puede ser, es un caso de uso, tienes un listado de quiénes son, incluso quiénes son los dueños del sistema, digamos, tienes un listado de los dueños del sistema, entonces eso no va a cambiar, entonces con eso tú prevés que ese listado no sea modificado, ni sea quitado, ni nada. Ok, entonces volvamos entonces a las listas. Vamos a hacer un for, lo que les decía, por ejemplo, con Alexis ya vieron el for, entonces yo voy a hacer un for de alumnos, y yo lo que voy a decir es alumno in alumno. A ver, déjenme un momento, for, si no lo hacemos en javascript. A ver, vamos a probar, no, me estaba faltando el dos puntos. Ok, bien, entonces, a ver, vamos a hacer esto, miren. Este es un for que en este caso está recorriendo todo el listado que yo tengo en este caso. He declarado un listado alumnos, Juan, Pedro y Beto. Ahora, le estoy diciendo, para, y miren que acá yo estoy utilizando el singular, en este caso alumno in alumnos. ¿Qué es alumnos? Es este listado, ¿verdad? Pero en este caso yo le estoy dando un nombre a cada elemento de mi listado. Cada uno de mi elemento, cada elemento de mi listado yo le estoy diciendo que ahora se llame alumno. Entonces, alumno, en este caso, va a ser impreso. ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo acá, yo acá le estoy diciendo que haga un for, ¿verdad? Entonces, la primera vez que entre, esto es un ciclo, recuerdan, ¿no? Entonces, el for recorre la primera vez. Recorre esto. La primera vez que el for corre, alumno, es igual a Juan, alumno, el singular. Entonces, yo imprimo, print, en realidad estoy imprimiendo Juan. ¿Ok? Termina el primer ciclo. Pasamos al segundo ciclo. Alumno, ya no es Juan. Entonces, tampoco voy a imprimir Juan. ¿Qué pasa a ser alumno? Alumno pasa a ser Pedro. Lo mismo. Lo mismo en el print, obviamente se imprime Pedro. Por último, el ciclo vuelve a recorrer el tercer elemento. Y en este caso, me dice que el tercer elemento es Luis. Entra y recorre otra vez eso. Alumno pasa a ser Luis. Y por eso imprime los tres elementos. En este caso, Juan, Pedro y Beto. ¿Ok? Miren la consola. Imprimimos Juan, Pedro y Beto. Se ejecuta tres veces el print. Entonces, de esa manera nosotros recorremos todos los elementos. Y nosotros podemos hacer operaciones con cada uno de esos elementos. A ver. ¿No? Por ejemplo, como yo podría hacer, vamos a hacer un ejercicio sencillo. Como yo podría hacer para reconocer de un listado de números, y lo vamos a hacer juntos, de un listado de números, los que son impares y los que no. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a tener un listado de varios números. 4, 27, 58, 19, 48, 9, 13. ¿Ok? Entonces, numbers. Muy bien. Voy a recorrer entonces el arreglo de números. Para cada número, number. ¿Ok? Este number no es una arregla, obviamente, que eso sea el singular de la palabra, ni nada por el estilo. Yo le puedo decir n solamente, yo le puedo decir valor, o lo que yo quiera. Entonces, para cada valor, en numbers, obviamente ahí sí tengo que decirle en qué arreglo quiero hacer esta validación. Y yo le voy a decir acá, qué quiero hacer. ¿Cómo hacemos? Ya saben las condicionales, ¿no? Entonces. Sí, valor. ¿Qué imprimimos si el módulo fuera? ¿Qué imprimimos si el módulo fuera? Es par. Y. Ahí, otro. ¿Ok? ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Quién lo ha entendido? Con confianza. Super. A ver, otra vez. Estoy creando un recorrido para cada uno de los elementos de mi listado. Entonces, le estoy diciendo, para cada valor del listado, números, numbers, haz una validación y pregúntale, si el módulo del valor dividido entre dos, o sea, el residuo, es cero, es par. Voy a imprimir, es par. Y si no, es impar. Muy bien. Entonces, también yo puedo decir, acá, por ejemplo, imprimir valor, coma, y valor, coma. Así voy a saber qué número es par y qué número es impar. Entonces, esto lo voy a ampliar un momento. Listo. Le damos play. Y miren, ahí está. Recorrió. Entonces me dice, 4 es par, 27 es impar, 38 es par, 19 es impar, 48 es par, 9 es impar, 13 es impar. Yo, de la misma manera, así como este pequeño ejemplo, yo puedo hacer cualquier operación con los valores. Yo puedo crearme una variable auxiliar y sumarlos todos. Yo puedo sacar el mínimo como un múltiplo, el máximo como un divisor, o lo que ustedes quieran, a partir de un listado de números. Entonces, también ustedes pueden usar otros elementos, ¿no? Entonces ya con Alexis utilizaron otro tipo de ciclos. Por ejemplo, el while, les menciono sobre el while y otros. En la mayoría de los lenguajes de programación, existe un elemento que también se llama el for each. El for each, traducido sería para cada. Entonces, igual, para cada elemento de este arreglo, digamos, para cada elemento de esta estructura, voy a utilizar cierta, voy a hacer cierto proceso. Estos procesos, estos procesos que estamos haciendo, lo que necesitamos es que nos devuelvan valores. Y eso es lo que van a ver a continuación con Alexis. Precisamente estos valores que las funciones se encargan de devolver. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Alguna duda de estos tres tipos de estructuras de datos? Muy bien. Entonces, miren que, por ejemplo, a Álvaro y a mí lo que nos está pasando es que a ratos nos olvidamos de los dos puntos, de la sintaxis de Python, ¿verdad? Y es porque estamos acostumbrados a JavaScript. Pero, si se dan cuenta, es solamente, bueno, le agregamos los dos puntos y ya está. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué? Porque el lenguaje de programación ya es solamente sintaxis. La lógica como tal ya no cambia. Tú puedes dominar la lógica de programación y una vez que domines la lógica de programación, ya aprender la sintaxis de cualquier lenguaje ya es cosa de unos días. Ok. Ok. A ver. A ver, lo vamos a hacer con JavaScript. es libre. A ver. Sí. Ah. entonces en javascript lo que vamos a hacer es declarar la variable para declarar la variable vamos a dar let numbers ok entonces en javascript sería let numbers y vamos a guardar el arreglo en numbers ok si yo tecleo solamente numbers miren que automáticamente ya me devuelve el arreglo con las siete posiciones entonces acá yo ya puedo hacer un for entonces en este caso voy a utilizar en javascript voy a utilizar un for each para hacerlo en javascript voy a hacer numbers listo entonces lo que voy a hacer es a numbers le voy a utilizar lo voy a activar ok entonces voy a hacer un for y que voy a hacer qué elementos necesita el for ok voy a declarar un valor dijimos que un estándar es y entonces hasta cuándo vaya va a recorrer y hasta que numbers punto length sea perdón hasta que i sea siempre y cuando menor que numbers punto length ok y hacemos un i más más muy bien ahora simplemente ahora simplemente lo que vamos a hacer es console.log d numbers corchetes i muy bien enter ahí está ahí está entonces con eso imprimimos todos los elementos que pasa si yo quiero hacer la validación del módulo entonces acá le digo el if ¿verdad? sería si number if módulo 2 es igual o igual a cero si pasa eso bueno si no directamente lo podemos hacer así módulo 2 igual o igual a cero entonces en este caso me imprime directamente los valores entonces ya sabemos que esta validación nos da si es para o no entonces en este caso true, false, true, false, true, false, false que prácticamente es lo mismo entonces de nuestro array ahí está no sé si se entendió obviamente incómoda la consola pero básicamente es lo mismo hacer un for declarar un índice e inicializarlo en cero y decirle que recorra mientras sea la longitud menor que el índice bueno el índice menor que la longitud y en cada recorrido subir el índice hacer un console.log de la validación y esta validación esta comparación ya recuerdan que este triple igual es comparación me devuelve true o false todo operador de comparación me devuelve true o false entonces recorre este for y ya entonces para hacer la validación es simplemente hacer el como dice alvaro no en vez de console.log directamente hacemos un if y si esto es verdadero imprimimos el texto que queramos muy bien eso era entonces ya con eso alexis les va a explicar todo lo que es funciones y van a pasar a aplicarlo